Aquí estoy yo diciéndote que no otra vez Que no da igual que nada va a cambiar Que este es el fin, que sí, que yo me quiero ir Que ahora no lo voy a soportar Que nunca más voy a poder, que nunca más me olvidaré Del miedo que siento a mí Que nunca más voy a poder, que nunca más me olvidaré Del miedo que siento a mí No es mi estilo hoy, pero al decir que no Sabes que estoy diciendo que sí Otro paso más y si sabré volver Tengo todo el tiempo para mí Ahora sí me vas a ver Porque ahora sí yo soy el rey Sonrío, yo vuelo por ti Ahora sí me vas a ver Porque ahora sí yo soy el rey Sonrío, yo vuelo por ti Aquí estoy yo diciéndote que sí otra vez Tengo todo el tiempo para mí Tengo todo el tiempo para mí Muchísimas gracias Gracias